Buenas amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy bonito. Amaneció en Caracas y Venezuela. Amaneció un hermoso día, a pesar de que había llovido en la noche. Estoy aquí viendo las terribles cosas que están pasando en Siria. La verdad que me quedó muy triste, muy adolorido. La verdad que lo que está pasando en Siria, estaba viendo por aquí por Internet. Unas batanzas horribles. La verdad que sí, muy fea, muy horrible. Me he quedado muy sorprendido. Y la humanidad, el planeta, no hace nada por parar, sea un bando o sea el otro. Se matarán entre todos. Ojalá que Dios ponga su mano, como siempre la ha puesto en todas las guerras y en todos los conflictos. Hoy es el 14 de agosto de 2012. Hoy es un hermoso martes. De agosto. Chao, buenas tardes. O todavía buenas vidas. No, buenas tardes ya. Chao. 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 Chao.